¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa tarta de chocolate con caramelo salado y pretzels. Que además de estar deliciosa la vamos a decorar con una temática de Halloween que os aseguro os va a encantar. Y para comenzar a prepararla vamos a hacer un caramelo. Y para ello necesitamos 200 gramos de azúcar blanco, 2 cucharadas de agua, 200 ml de nata para montar 35% materia grasa, 20 gramos de mantequilla sin sal y una pizca de sal. Y para preparar el caramelo comenzamos poniendo el azúcar en un cazo. Es importante que sea de fondo grueso para que así no se nos queme. Y le añadimos el agua. Si tenéis miedo de que se os pueda cristalizar el caramelo podéis añadirle unas gotitas de zumo de limón. Pero yo en este caso no se las voy a añadir. Humedecemos muy bien el azúcar con el agua moviendo un poquito el cazo. Y no lo llevamos al fuego que no esté muy fuerte para que no se nos queme. Es importante no remover el azúcar mientras que se está haciendo el caramelo. Mientras tanto vamos a calentar la nata junto con la pizca de sal en el microondas hasta que esté caliente. Como veis a medida que se va haciendo el caramelo se va formando como una costra. Pero es importante que no lo mováis. Es cuestión de tener paciencia. Ya que al añadirle el agua al azúcar hasta que no se evapore todo el agua no se va a hacer el caramelo. Y también es muy importante que el caramelo no se os ponga muy oscuro. Ya que contra más oscuro esté más amargo os va a saber. Y cuando tengamos el color deseado le vamos a añadir la mantequilla. Tenemos que tener cuidado ya que va a empezar a burbujear. Y por último le vamos a añadir la nata que la hemos calentado previamente para que el contraste de temperaturas no sea muy grande. Y os advierto tenéis que tener mucho cuidado porque la mezcla va a empezar a burbujear y os podéis quemar. Una vez le hayamos añadido ya la nata lo vamos a poner en el fuego que no esté muy fuerte. Y lo vamos a tener unos 2-3 minutos removiéndolo constantemente. Cuando tengamos nuestro caramelo listo lo vamos a verter en un botecito y lo vamos a reservar hasta que esté frío. Ahora vamos a montar la tarta y para ello necesitamos Swiss Merengue Buttercream. La receta como siempre os la dejo por aquí abajo en la cajita de descripción. Y vamos a necesitar el equivalente a una clara de huevo de color morado. El equivalente a 4 claras de color naranja y el equivalente a 2 claras de color blanco. Os recomiendo que si hacéis el Swiss Merengue hagáis 6 claras ya que siempre os va a sobrar un poquito de crema. Y para montar la tarta necesitamos un plato giratorio, una base antideslizante y un disco del mismo tamaño que los bizcochos. En este caso voy a utilizar 4 bizcochos de 15 cm de diámetro de chocolate. La receta también os la voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. También vamos a utilizar el caramelo salado que hemos preparado al principio del vídeo, el Swiss Merengue que tenemos de color blanco y unos pretzels. Comenzamos añadiendole caramelo salado al Swiss Merengue para que así tenga ese sabor. Por eso es importante que el caramelo no esté caliente. La cantidad de caramelo salado que podéis añadirle al Swiss Merengue es a gustos. Y para montar la tarta lo vamos a hacer como siempre. Ponemos un poquito de crema en el disco para que no se nos mueva el bizcocho. Y ponemos la primera capa de bizcocho de chocolate. Lo cubrimos con el Swiss Merengue y en este caso le voy a añadir unos pretzels que he troceado. Y para que esté todavía más bueno le vamos a añadir un poquito de caramelo salado por encima. Y de esta manera vamos a ir montando todas las capas de la tarta. Cuando ya tengamos la tarta montada la vamos a cubrir con una capa muy finita de Swiss. Para que así se sellen todas las migas y luego no nos estropeen la decoración final. Nos la llevamos a la nevera un mínimo de 30 minutos o hasta que esté bien fría. Ahora por un lado en una manga pastelera sin boquilla he puesto la mayor cantidad de la crema de color naranja. Y os voy a enseñar como rellenar una manga bicolor. Es tan sencillo como abrir bastante la manga pastelera y en un lado colocar la crema de un color y en el otro la del otro color como veis en la imagen. A esta manga pastelera le he puesto la boquilla 2D de Wilton. Ahora con la manga pastelera de color naranja que no tiene boquilla vamos a cubrir toda la tarta. Y con ayuda de la espátula lo vamos a extender muy bien. Para que nos queden unos bordes perfectos yo me ayudo de esta herramienta que tiene un ángulo de 90 grados. Y va a hacer que nos quede totalmente recta la tarta. El truco para que os quede bien es apoyarla completamente en el plato giratorio e ir girándolo. Y quitando el exceso de crema. Y cuando ya la tengamos bien lisita nos la llevamos a la nevera un mínimo de 30 minutos o hasta que la capa esté bien fría. Ahora con la crema que nos ha sobrado de color morado vamos a ir poniendo unos pequeños puntos de crema alrededor de la tarta con ayuda de una espátula. De esta manera vamos a conseguir un degradado de color que va a quedar súper chulo. Y de la misma manera que antes lo vamos a dejar bien lisito. Y cuando lo tengamos ya a nuestro gusto nos lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté bien fría esta capa. Y ahora llega el momento más divertido que es decorar la tarta. Para ello vamos a necesitar caramelo salado, chocolate negro que he fundido con un poquito de nata a partes iguales. Para hacer el efecto drip cake. Yo lo he fundido y lo he puesto en un biberón de cocina. Y como veis lo estoy poniendo a modo de gotitas por el borde. Y también por la parte superior alisándolo con una espátula. Ahora con la crema que habíamos puesto en la manga bicolor vamos a ir haciendo unos copetes que como veis quedan preciosos. Y encima de cada uno voy a poner un pretzel. Y también voy a cubrir todo el centro con más. Y por último le vamos a añadir caramelo salado por encima. Y ya tenemos nuestra tarta con efecto drip cake y degradado para Halloween. Que como veis nos ha quedado preciosa. Y os voy a partir un trocito para que veáis el interior que como veis queda súper blandita. Y os aseguro que la combinación de estos sabores es deliciosa. Y bueno si os ha gustado la receta os invito a que os suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.